Buenos días, en estos momentos nos encontramos con el presidente de Comunidad del Pueblo de Jesús, Juan José Concha Fuentes. Buenos días, presidente, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Pues iniciamos con la entrevista. ¿Cómo recibió usted la administración auxiliar precisamente hace tres años? Mira, hace tres años la recibimos sin computadoras, sin impresora, sin baño, sin puertas. En esta administración se hicieron algunos oficios ante una universidad, que es la Universidad Tecnológica de Oriental Puebla, y nos donó dos computadoras para beneficio de aquí de la comunidad. La misma presidencia de comunidad compró una impresora para los oficios, constancias que requerían la misma comunidad. Presidente, durante su administración, ¿a qué sector se ha inclinado usted más? ¿Qué es lo que más ha hecho en cuanto a obra pública se refiere? Mira, en cuanto a obra pública, la prioridad de hace tres años fue hacer guarniciones y las banquetas. Ya la parte de arriba de mi comunidad no contaba con banquetas ni guarniciones. Es la prioridad que se hizo hace tres años. Llegó casi hasta el... ¿cómo te podría decir? El pozo. La cisterna, más bien. Hasta ahí llegó la banqueta para beneficio de las personas, y sobre todo de los niños, para que no caminaran en la carretera. Oiga, presidente, ¿alguna necesidad de aquí, del pueblo de Jesús, pues era el servicio de agua potable? Durante estos tres años, ¿qué fue lo que usted hizo? Mirad, precisamente en este año, la presidencia de comunidad, con el comité del agua potable, se llegó a un acuerdo con los dos presidentes de comunidad, el pueblo de la cruz y Mariano Matabanos, en el cual, en el tiempo de estiaje, nos podían, o Capán también, en este caso, nos podía rebombear agua a mi comunidad. Entonces la comunidad, para que se pudiera hacer este rebombeo, aportó casi 13 mil pesos en la compra de equipo, un arrancador, medidor, y se pagó o se contrató a una persona especialista en este aspecto, para que todo quedara en buen estado. Juan José Concha, ¿cómo deja la administración en cuanto a este tema del servicio del agua potable? En el servicio se crea un convenio, ahí el nuevo sucesor encontrará en las carpetas este convenio que él le debe de dar seguimiento. También hay otro problema que se va a enfrentar, es la escasez del agua rodada, que los pobladores del pueblo de Altamira no las quieren quitar. Entonces, en estos tres años, se trató de que el poblador en Altamira no nos los pudieran quitar. ¿Qué es lo que deja pendiente como presidente de comunidad para la próxima administración auxiliar? Mira, para la próxima administración, la obra que se queda pendiente es acerca de una fosa céltica y drenaje para unas 20 familias. Desafortunadamente, el municipio no entró en hábitat, en el cual ahí se podría bajar este recurso. Al no entrar en el municipio por cuestiones políticas, pues ya no pudimos nosotros seguir avanzando. En este caso, se quedó en Cedesol. Cedesol me comentó que no me podría apoyar si el municipio no entraba. Finalmente, ¿algo que desea comentar, presidente de comunidad del pueblo de Jesús? Bueno, decirles a mi comunidad, a los pobladores del pueblo de Jesús, que tengan un poco de paciencia en contra, un poco de paciencia con el nuevo presidente electo. Ok, muchísimas gracias. Gracias.